Continúa el trabajo del componente formativo del Festival Más Que Sonidos de nuestro municipio, el cual durante este fin de semana que pasó se vinculó con la primera feria del libro, además de una exposición que desde hace 15 días se encuentra en el Museo Histórico Comunitario. El Festival Más Que Sonidos en este momento está desarrollando su componente formativo, 15 años de cultura de paz, en el marco de este componente formativo hay varias actividades culturales, conversatorios que buscan enriquecer la agenda local, en ese sentido pues también nos queremos vincular con otras entidades, otros eventos, otras actividades culturales que se desarrollan en el municipio buscando articular pero sobre todo potenciar el trabajo cultural que se hace en el municipio de Guatapé. Uno de los objetivos del festival justamente es llenar de cultura, llenar de contenidos culturales la agenda de nuestro municipio, en ese orden de ideas pues creemos supremamente importante podernos encontrar con las diferentes instituciones como la Escuela de Música, en este caso con la biblioteca y participar de las diferentes acciones, aportar digamos de un lado y del otro para el beneficio de nuestra comunidad, ese es el objetivo realmente y creo que logramos en este caso con la primera feria del libro que se realiza en el municipio de Guatapé, que felicito a sus organizadores, a Edison, a Diana Martínez, a la Biblioteca Municipal, al Comité Tico Cultural por esta gran labor que hicieron este fin de semana de llenar de letras y colores el parque principal de Guatapé. Entonces bueno el Festival Más Que Sonidos también se vinculó allí y tuvimos un conversatorio muy interesante con Santiago Arango Naranjo y Ricardo Gómez, hablando de dos libros pues que ellos han venido promocionando y que pues era importante pues también enmarcados porque pues digamos que el contexto de los libros es la música, ¿cierto? La era y la hiper música es uno y Cancionero Rebelde era el otro, entonces todo eso articulado con el Festival Más Que Sonidos pero a la vez queda maravillosamente digamos en la programación de la primera feria del libro de Guatapé. Bueno el Festival Más Que Sonidos inauguró una exposición en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé este 28 de septiembre, ¿cierto? Y estará abierta hasta esta próxima semana, así que quienes no hayan ido a verla los invitamos a que pasen por allá, se busquen en las fotos o miren el álbum que tenemos allí disponible para que conozcan un poco como de todo lo que ha sido el festival en el transcurso de estos 15 años allí tenemos también una exposición de afiches de cada una de las versiones del festival tenemos las camisetas, tenemos como lo acabo de mencionar una serie de fotografías donde buscamos contar la memoria visual del festival, ¿cierto? pero también un ejercicio comunitario para darle valor a este ejercicio también cultural que se viene desarrollando en el municipio de Guatapé, que es el Festival Más Que Sonidos y que estamos celebrando con mucha emoción 15 años de cultura de paz entonces reiterar la invitación a que vayan al museo y disfruten de esta exposición se invita a la comunidad a participar de la próxima exposición la cual dará apertura el próximo sábado 26 de octubre desde las 3 de la tarde en el Museo Histórico Comunitario de nuestro municipio la próxima actividad que será el 26 de octubre a las 3 de la tarde tendremos la exposición de un gran artista llamado Mariano González él es un artista de Guatapé, un artista que vive en el municipio de Guatapé hace muchos años, que aunque vive aquí hace muchos años no lo conocemos y que bueno, desde el festival también, como ya lo mencioné ahora buscamos articularnos con las diferentes instituciones generar espacios culturales para Guatapé y en este caso su exposición que estará presentando una serie de intaglios de acrílico sobre lienzo y también vamos a tener una instalación esto tiene dos nombres, ¿cierto? desde Membrados o Después del Post y también se llama Renacer esta exposición de este artista estará presentándose el próximo sábado 26 de octubre a las 3 de la tarde en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé Mariano es un artista que ya ha rotado por grandes espacios expositivos del país y de la ciudad en el Museo de Antioquia, en la Biblioteca Piloto en el MAM, entre otras exposiciones importantes y queremos presentarlo a la comunidad este artista guatapense en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé así que también los invitamos a que se encuentren con nosotros, participen y nos activemos en toda esta agenda cultural que se viene desarrollando en el marco del componente formativo de la decimoquinta edición del Festival Más Que Sonidos 2024 todas estas actividades no se podrían desarrollar si no hubiera, digamos, el compromiso de instituciones, personas que se vinculan entonces tenemos que agradecer a la Gobernación de Antioquia a través del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia este es un proyecto apoyado por el Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes en su convocatoria de Concertación Cultural a la Administración Municipal de Guatapé a la Oficina de Cultura en su convocatoria Guatapé Territorio Cultural al Comité Ético Cultural a la Emisora Peñón de Guatapé a Corpagua TV a los Comerciantes de Guatapé a Socarrol a Hotel Mito Guatapé que se vinculan con la realización de estas actividades y todas las personas que hacen posible una edición más del Festival Más Que Sonidos en la Comerciantes de Guatapé a la Comerciantes de Guatapé en la Comerciantes de Guatapé a la Comerciantes de Guatapé